Why you lie, and you change, and you try to make a fool out of shit Estoy buscando rimas, estoy sonando en las esquinas Cotorreando con la banda, viendo pasar a las vecinas Me encuentro el nicho, ya no pude comprarle su bici Y si, estoy descaminando con respeto porque a la calle es lo que le estamos brindando Ando bien prendido sobre la pista, con fachas de artista Y el millo, que saque las ruedas de Santa Grifa Antes de criticar, argumenta u opinar Sabe que lo que nos digas, nos viene y nos va Pues solo cotorreamos, chido la pasamos Y para reventar la bucina, el disco de Tocho escuchamos Aventamos llanta desde las bajadas Brindamos con deseo, a ver pasar a las damas No nos tomes como groseros, pues las chicas que amamos Bueno, a que el corral estamos, no saben a pescar juntos te quiero Que no hay mejor caño que de un rapero Edis, Víctor, los miro porque en lo poco que cabe Has habido ser un padre, no hay nadie que eche desmadre como el Fermín Faltan el bambú y el bifón, pero siempre amanechando El rock por ahí, unos que ya no están, otros permanecemos El millo ya trabaja, y mira ya hasta viaja Acá por la cuadra, ya muy poco nos vemos Temos emoción, por las luces de la noche creo que cierra esta canción Me he encontrado al forza, crea de estar ni más Por estar cerca de la casa, porque no vas y le pisas a la vecina Y si, dejar atrás, importantes, y escuchando la Te manda saludos a este principiante Te manda saludos a este principiante, se las da de cantante Camara ya, saca, saca, saca cámara ya Saca, saca, saca cámara ya Saca, saca, saca cámara ya Saca, saca, saca Sabes, va con inspiración Yo te doy esta dedicación en mi canción Para todas esas personas que tienen un vicio, es su perdición Cada quien escoge como quiere morir, el infierno que quiere vivir Si tú quieres una droga, primero has de conocerla No sabes lo que pueda pasar, tal vez ella te pueda matar Yo me despido desde la raza, desde cubrito, pachuca y dalgo, yeah Es el tocho, man